Música Voy por ser día de tu santo Te las cantamos aquí Música Música Mira que ya amaneció Música Canta en la luna ya se metió Música Música A la vivo, a la hoc, a la dino, a la rin-bomba Música Música Mi padre, mi padre Música 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 Jodí, jodí 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 Aaaaaaah Aaaaaaah Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video